Cuando nosotros vemos a una mujer y esperamos que la canten con nosotros porque esta canción nos habla de unos ojos pero son ojitos, ojitos traicioneros Por unos ojitos negros, negritos como mi suerte Por unos ojitos negros, negritos como mi suerte Van a quitarme la vida, me van a causar la muerte Van a quitarme la vida, me van a causar la muerte Si de día, de camela, de noche no quieres verte ¿Quieres decirme a esa rana que hace falta pa' quererme? ¿Quieres decirme a esa rana que hace falta pa' quererme? El día que tú me quieras con cariño y sin desprecio Voy a decirte serrana lo mucho que yo te quiero Voy a decirte serrana lo mucho que yo te quiero Si de día, de camela, de noche no quieres verte Quieres decirme a esa rana que hace falta pa' quererme Quieres decirme a esa rana que hace falta pa' quererme Sí, bueno, me nombraron, me nombraron, sale A ver, todos aplaudiendo Bueno, pues muchas gracias para todos ustedes con esta canción Nos vamos, nos vamos, nos vamos a seguir divirtiendo Vamos a seguir cantando Si de día, de camela, de noche no quieres verte ¿Quieres decirme a esa rana que hace falta pa' quererte? ¿Quieres decirme a esa rana que hace falta pa' quererme? A ver, vamos aplaudiendo todos, final, dale ¡Vamos!